Truco con pasta dental para las uñas, cuando sepas para qué sirve esto me lo vas a agradecer, te sorprenderá el resultado. Este tratamiento sirve tanto para damas como para caballeros. Para comenzar usaremos unas cucharadas pequeñas de sal. La sal ayuda a prevenir la aparición de problemas en las uñas y en la piel alrededor de las uñas. Además, previene y ayuda a eliminar los molestos uñeros. El siguiente ingrediente será la pasta dental. Puedes usar la que prefieras. Usaremos una generosa cantidad. La pasta dental es ideal para eliminar el color amarillento en las uñas, muchas veces causado por esmaltes o por pasar mucho tiempo con zapatos cerrados o ajustados. El tercer ingrediente es el aceite de coco. De este necesitaremos dos cucharaditas. Si no tienes aceite de coco a la mano, puedes sustituirlo por aceite de oliva. Este aceite ayudará a la hidratación de las uñas para fortalecerlas y endurecerlas. Mezclaremos muy bien estos ingredientes. Mientras tanto, me gustaría saber desde qué país me ves para enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Esteban Pérez que nos mira desde Uruguay y para Magdalena Martínez que nos mira desde Chicago. Gracias por ver nuestros videos. Si eres constante practicando este truco que te voy a mostrar, podrás disfrutar de unas uñas fuertes, sanas e hidratadas en muy pocos días. Una vez nuestra mezcla tenga esta consistencia pastosa, está lista para usarse. Aplicaremos suavemente en cada una de las uñas y realizaremos pequeños masajes por espacio de 5 minutos. Luego lo aplicamos en las uñas de los pies y le damos también un suave masaje. Y dejaremos reposar unos 10 minutos. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando este truco. Si es así, déjame la frase, quiero mis uñas sanas, para dejarte un saludo especial en el próximo video. Si eres constante, comenzarás a ver los resultados de esta sencilla mezcla. Dependiendo del estado de tus uñas, puedes aplicar este tratamiento por 5, 7 o 10 días. Esto te ayudará a fortalecerlas y a eliminar los hongos, causantes de la debilidad. Me gustaría que calificaras este truco del 0 al 10, para saber si te ha parecido útil. Siendo el 0 para, tengo las uñas de cuentos de la cripta, y el 10 para, estoy lista. Grabemos ese comercial de manos. Muchas gracias por ver nuestros videos.